Gente, me robó una licuadora, casi dañada, ¿adivina qué yo voy a hacer con ella? Tú, caíme atrás, ven para que lo vea Agarramos la parte de abajo de la licuadora Sigue mirando, estúpido Le ponemos una parrilla de abanico Y que siga mirando, estúpido Le ponemos la hélice del abanico Así, estúpido, sigue mirando Le ponemos la otra parrilla de abanico Sigue mirando, maldito estúpido Ahora prendemos la psicopataja Mira cómo se ve esa psicopataja Háganse una paja a los que no me siguen Y sigan mirando, maldito estúpido Gente, yo soy la versión blanca de sigan bien No, mentira, es tu humor, huyeron, es tu humor, adiós ¿Qué es lo que es? Buenas tardes, coño ¿Qué es lo que es? Buenas tardes Mira, coña, hay peprinos Sí, déjame buscarte uno Dale, coño Eh, mira este todo El diablo, este está grande, ¿sí? ¿Cuánto cuesta este? Moreno, ese cuesta 50 pesos, ya tú sabes Para la diabla, ahora dame un paquete de condón Eh, un paquete de preservativo, tenga, aquí tiene Déjame, ahora dame una mantequilla Eh, está todo moreno, eh, tenga ¿Cuánto es esto, coño? Eh, así mismo, 100 pesos Está bien, pila de glacia, coño Ay, mi madre Ese moreno se va a dar durísimo Ay, Dios mío, los perdí Güey, cuidado, yo voy a decir algo aquí Esa dos puerques y ese chivo No fui yo el que me los robé Yo solamente me robé 14 gallinas Y era para hacer un cencocho Y ahora me agarré y me metí en preso Y esa gallina no está muerta ni nada Porque mi compañero que está allá adentro Él solamente la agarró y la violó toda Pero no se le hizo maná Y ahora aquí en esta cárcel están Y que me quieren poner y que a pasar el jabón a los presos Pero eso no van a pasar el jabón y ya hizo el dezo Ningún de esos, pásenselo usted el jabón y ya Porque solo es un preso, es un preso de eso De lo que tengan allá adentro La agarra usted y la dejen silla de rueda ¿Qué es lo que es mío? Tú llegaste a ver Drogón Bolseta, ¿verdad? Oh, claro Eso es una vaina dura Eh, ¿qué tú aprendiste de eso? Esos muñequitos que te enseñaron Compá, yo no sé Porque los míos huele Los míos vañarme a veces Hacerme saco de paja Yo no sé nada de muñequitos A mí no me hablen de eso, mí ¿Qué es lo que es mañemos? Chequea ahora Chequea como me desafaleco El corazón ya no se ve Pa' la diabla, nada más se me ve los dientes Eh, gente, aquí andamos con Rambo Que, loco llega para el 42 ahora Pa' que se jarte el par del presidente, ya tú sabes Pero Rambo tiene un flow en el hueso Que es lo que llegó la para Soy tan sangu Lo más duro Ay, cuidado que me caigo Ay, con flow Tarzan versión pica pollo Mi gente, vamos a transformar a Goku En Super Saiyajin ahora Dale, prendile tu falla Eh, no te aprendía, ahora sí Oh, vamos al flow Vamos a esto, chequea como se transforma en sella Allí, mira, mira Está cogiendo fuego, ya, ya, chequea El hueso, mira, Fla Pero qué coña, llegó Fla Fla, versión haitiano, el hueso Pa' la diabla Ay, me toca a mí Ay, coño Dale al paso Al paso, ven Ay, ay, ay Ay, tú, también Vamos al flow Vamos al flow, ven Y ya, compadre, se está llorando Tira Yo te apure, tú a ver ahora Ay, sí Pa' tu me acarar ¿Qué es lo que, compadre? Mira lo que tiene mi carro O sea, pero eso no es nada Mira lo que tiene el mío, chequea Ah Eh, yo quiero una novia Vamos a hacer, eh, mira una aquí Espera, déjame hablarle yo Güey, ¿qué es lo que es, mami chula? Eh, ¿qué es lo que es, papi? Espera, espérate, espérate Es mi madre Oh, oh, pero yo no le estaba llegando Es creepy ¿Y qué aretes son esos? Espérate, pero eso es un toinillo Sí, sí, sí Pero míralo bien el hueso Ahí está sembrando la tierra Alejandro Pero sí, coño Muchacha Muchacha ¿Qué es, mujer del diablo, dime? ¿Qué es lo que está pasando, coño? Eh, está semblando Sí, pero ya, mujer, coño Eh, ay, Dios Alejandro Sí, pero ¿y qué es, mujer? Está temblando, deja que pare Ay, todavía más Está temblando todavía Ay, mierda Está temblando Ay, no, ayúdame Coño, mujer del diablo Eh, esto es lo que pasa Cuando tú compras un carro en San Juan No, bulto, de lo mío, agárrate A toda la playa ¡Ay, cuidado! ¡Wii! ¡Ay, mi madre! Se montó el carro ¡Ay, Dios mío! Agárrate, que este carro es de San Juan ¡Guay! ¡Ay, mi madre! ¡Qué duro! Cosas que solamente pasan en San Juan Ay, coño, por ahí viene la policía San Juan ¡Asú, papá, papá! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Me viene y me agarra ahora! ¡Ven, ven! ¡Eh! Eh, ¿qué es lo que es, mi gente? Vamos a hacer una entrevista ahora Un temaquito que hay aquí Eh, ¿qué es lo que es de lo mío? Eh, ¿de qué color fue el caballo blanco de Napoleón? Eh ¿Qué hora es de lo mío? El caballo blanco de Napoleón Eh, no te escucho bien, en verdad Pero déjame decirle algo a la gente Eh, voten por Abinadel Que Abinadel es el mejor, coño Voten por ahí Venga, ahí lo dañaste ya Hablándome de que la política Vámonos de aquí, mi gente Ahora vamos Mando a un haitiano Que veo aquí sentado Vamos a preguntarle ¿Cuánto le pagan los días en construcción? Eh, diabla, coño Mira para la diabla Venga, salame pa' acá, coño Mamá ñemo Eh, ¿cuánto te pagan los días? ¿Cómo así, coña? ¿Cómo así? Claro, que ¿cómo te pagan los días? ¿Tú no eres haitiano? Mire, mamá ñemo Usted se está volviendo loca, eh, coña Pero venga acá, papá Usted me está viendo a mí La cara de haitiana, eh ¿Tú quieres que yo le eche Una brujelía, coña, a usted? Dije, su maldita Relaja, coño Que yo le eche una brujelía Que no se le para el güero Eh, mami, le loco Usted tiene un grajo Váyase de ahí, tenga Bueno, mi gente La haitiana no sé qué yo Yo no sé qué lo que él dice Buscando a que le llame migración, eh Gente, ahora estamos buscando A Domingo Para hacer una entrevista Yo no estoy aquí a Domingo Domingo, Domingo es DBS ¿Usted sabe? Ok, negro Mira, esto es una AK-47 Bacano ¿Qué vamos a hacer? No, esta es la tuya Esta se llama Pirulo Eh, agarala bien, compay ¿Cómo tú me vas a darme Una pistola que llama Dique Pirulo, coño Prefiero, coño Prefiero yo andar con un colín Maldita sea Coge esa vaina Ué, compay Quita esa vaina ya Y tú le loco, eh Camina, ven, vámonos, negro Ojalá es que te maten A ti de primero Pero venga a bañarse, prima Eh, y no te fríes agua No, 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 venga No te frío Eh, seguro ¡Ey, moreno! Está comiendo bueno ahí, eh Uh-huh Pero dame un chis, moreno No, no, un negativo Velo ahí, porque hambriento ¿Cómo te pasó? No me siento el dedico al izquierdo Eh, que lo que, mi gente ¿Cómo están? Este que está al lado de mí Es mi tío Él es mudo y solo Mi tío acá, él tiene problemas Miren, como ven, ven Él no habla Eh, yo quiero que me ayude Porque él ha sufrido mucho Yo a él le he ayudado En muchas cosas, en verdad No, no, no Pero que, mi tío Si ustedes no saben Él es homosexual Le gustan los hombres Ve acá, compay ¿Cómo así es? Dime Tío, el video, tío Tú lo dañaste ya Tío, espérate Yo no sé pájaro Yo no sé pájaro, no, yo Chequen ahora Quién es lo más duro aquí Y esta ven la ciencia Sí, 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 sí Ey, la familia ¿Cómo están? Eh, yo les vine a traer Como que hace la lechuza Escuchen La lechuza La lechuza Hace Así que hace la lechuza Mío, que lo que Baje el color Tú sabes, mío Es una marcadura Eso bajan también con Oye Pero Pero desgraciado ¿Y qué tenis son esos, mi loco? Bájate con el tapiso El hueso No, mío ¿Cómo va a ser? ¿Cómo bájate con el tapiso? Lo que pasa es que el lebrón Se fue a agachar Y quedó así Por eso se llaman Lo El nombre de esos Tienen que ser Ya yo sé qué nombre Yo les voy a poner Yo les voy a poner No tengo fuerza yo No tengo fuerza yo No tengo fuerza yo Y para robarme una sucia Desde la cuarentena No tengo fuerza Entonces yo no me voy a decir ¿Dónde está la carne? Eh, buscame mi carne, amigo No, papá Yo no sé dónde está eso Entonces ¿Quién fue a que se la llevo hoy? Fue fale, fue fale ¿Cuál fale? Vale, es que siempre anda por la cocina No hay carne Yo comete a ti entonces Eh, dime, dime Mierda, bonito Que te te río Es una bañase Loco, enfoca eso, enfoca eso Ah, un mojondrilo El hueso Bañate tú, tú estás loco Eres un mojón, loco No, no, no Loco, tron Mira, te tengo esa chante Ahí que lo que con ella Dime a ver, dale uno al día Eh, dale uno al día, mi loco Esa tipa levanta un colchón con la llena ¡Jajajaja! 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 ¡Eron 20 pesos! ¡Aaah! 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 ¡Hue, toque, toque! ¡Dale, dale! ¡Corre, ya, corre! ¡Corre, corre! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre! ¡Dale, salió! ¡Aaah! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay, tiene una pistola! ¡Ey, tiene una pistola! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! Eh, buenas tardes Mi nombre es Ranguñem Rd Y yo quiero que ustedes vean Unos videos aquí Que yo les voy a poner Muy raro De Luis Abinañel Sí, es Luis Abinañel ¿Qué es lo que, mi vieja? ¿Le gusta cómo yo le muevo? Yo estoy presidente Pero yo tengo mis ojos ¿Qué es lo que usted dice? Eh, eh De aquí no vamos para el baño, mi vieja ¿Qué es lo que usted dice? Yo no la toco Ahí están viendo el montamiento De Luis Abinañel ¡Ya, mi doña, ya! ¡Ay, ay! Se está viendo el loco Enfoquen, enfoquen ¡Emering Abinañel, ay! Abinañel, Abinañel, Abinañel ¡Emering Abinañel, Abinañel! ¿Cómo que se va esta vaina? Yo no me quiero caer de aquí ¡Ay, Dios mío! Estos pantalones me juntan demasiado ¡Ey! ¡Hola, que loca! ¿Ya, cómo están? ¿Quién no me dijo que estaba grabando, coño? Oye, Lonell De aquí no sabe pa' dónde tú y yo vamos, concho Danilo, oye Ahorita viene Abinañel Y se pone celoso ¡No te me pongas, puta! Tranquilo que mi papi chulo Luis Abinañel Él sabe que yo lo amo a él ¡Oh! ¿Quién se apodó de que Luis Abinañel? ¡Ah! Es que tú no viste el vídeo Donde él se bajó el avión Tú no le viste Fue el pantalón, gente Eh, miren mi vieja Ahí viene Abinañel Sí, sí Me lo vende bien Saludos, saludos Mi hermano Luis Abinañel Dígame, ¿cómo te está? ¡Oh! Pues tamo vea mi líder ¡Ey! Esa doña que lo cae, mi doña Eh, tamo vea Tamo vea Miren, mi hermano Pues esa vieja Que ahorita me la robo yo Eh, ¿cómo sí? ¿Cómo sí? Eh, sí, cuídala Yo le voy a decir a usted Cómo así con usted Ahorita no la halle Eh, hablamos ahora, mami Oh, mi primo Escúrteese aquí Dígame a ver usted Cómo está Tamo bien, Abinañel Tamo bien, tamo bien Eh, oye Yo le quiero decir Oh, claro Dígame, dígame lo que sé Sí, pa' ver Ustedes me pueden prestar 500 pesos Ahí, pa' yo Veme Un vino a la fuerza Es el favor Eh, bueno, mi primo Yo vine ponde usted Porque yo sé que usted A mí no me va a decir que no A su primo ¿Y cómo le digo que no Era este tipo? Porque yo no tengo ni uno Yo no me robó ningún cuarto Ustedes habladores Ustedes no me peguen Tanto ese micrófono Y, mire usted Ñama de oro Vaya a comprarme Un vino a la fuerza Ahí, con cuatro vasos Fonga, al favor Que cuesta Cumbra nada ahí Y con el hermano Sí, hay un lambonito Ahí, se la Eh, por favor ¿Me vas a comprar Vino a la fuerza Sí o no? Cómprame el maldito Vino a la fuerza Si no, yo no lo voy Sin a nadie Ni voy a hablar Ni nada Y quíteme esos micrófonos Que esa vena Es lo que tiene Un bajo a culo Pero, coño Maldita vaina Ser presidente ¿Y esa boca? Que no puedo decir Ahora que me quiero Beber un vino a la fuerza Eh, yo soy presidente Tengo que beber Mi vino a la Bueno, mami De aquí vamos Para una cabaña Usted y yo Ay, Dios mío Muchísimas gracias Ñama de oro Por traerme ese vino a la fuerza Ay, guay Ñama de oro Tráeme una caja de cerveza Ahora Y cuatro vino a la fuerza Que hoy se rapa Que yo me merezco esto Y mucho más Y cuatro fundas de hielo También Que yo me merezco esto